En el marco de la Hora de la Tierra, celebrado el pasado sábado, el estado de Zacatecas construye una planta de electricidad a través de un macro aerogenerador y celdas solares. Va a estar interconectado con una planta fotovoltaica que está en construcción en este momento. Las imágenes del fondo corresponden a la primera sección de las fotoceldas. El complejo eléctrico será funcional para brindar energía híbrida a tres dependencias y a uno de los parques más grandes de la entidad, pero también será didáctico en el Museo Interactivo ZigZag, donde se pretende inyectar el interés de nuevas profesiones relacionadas con la ciencia de los infantes. Que son niños más despiertos, más creativos, más inteligentes y en las nuevas generaciones les va a ayudar mucho. La ciencia anteriormente limitada, ahora se abre a los alumnos de todos los rincones del estado, incluyendo las zonas marginadas, quienes ya comienzan a mostrar interés por tener estudios avanzados. Porque sí, a veces se me llama la atención esto, cómo funciona todo esto. Con esto, el estado de Zacatecas pretende dar un ejemplo a nivel mundial de la utilización de energías renovables que pudieran generar nuevas oportunidades también en el mundo empresarial. La producción de energía eléctrica desde el estado de Zacatecas. Otros estados de la república van muy adelante porque tienen hidroeléctricas o tienen otro tipo de ventajas físico-geográficas. En Zacatecas hay una gran radiación y esto puede representar la oportunidad para que otras empresas en el mundo, en el país, contienen a Zacatecas y puedan instalarse. La inversión en tecnología y difusión es elevada, pero tomando en cuenta los ahorros a mediano plazo, las autoridades han decidido apostar por la instalación de complejos de nuevas fuentes de energía. Va a producir ese ahorro del 40% del consumo anual en esas dependencias. Visto así, en dos años y medio es recuperable la inversión. El estado de Zacatecas contará en los próximos meses con una de las plantas más importantes en el país de generación eléctrica a través del aprovechamiento de las corrientes del aire. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.